Buen día Dante, ¿cómo andás? Disculpame. Hola Lagarto, buen día. Ustedes cuando piden un mate dicen Ibotica. K-A, exactamente. Ibotica. Exacto, así, K-A es realmente, ¿qué quiere decir? K-A quiere decir hierba. Yerba, ahí está. Exactamente, hierba en realidad se le aplica también a otros, pero es hierba. Muy rica, che. Muy rica, realmente buenísima. Se nota que tiene cuerpo. Sí, reconfortante. ¿Cómo te ha ido por tus padres? Pero una belleza, che. Fui a presentar a mi hijo, a la sociedad, digamos, a la familia, así que estuvimos ahí abrazándonos, besándonos, con muchos mimos, todos, pasándolas muy lindos. ¿Te fuiste a pescar después? Estuve también pescando bastante. Qué lindo. De todo un poco, todo lo que uno hace en corriente, comemos, porque parece que en casa creen que cuando uno llega es un barril vacío. Claro. Y tienen que meter comida adentro hasta que el barril se llena. Le quieren mandar lleno al nene. Claro, exactamente, así que comida, comida y comida. Dante, ¿qué va acá? Sí, va acá. Dale a la isi. Sí. Si te lloró el nene en el viaje. Qué buena pregunta, va acá. ¿Vos sabés que me pasó algo especial? Me lloraba el nene, pero sin lágrimas, lloraba seco. Ah, mirá. Lloraba seco. No sé, la verdad que era, no sabía que pasaban esas cosas. Sí, sí, vas a ir aprendiendo de a poco. Voy a ir aprendiendo, pero bueno. Sí, sí, lloró poco en realidad, pero me lloró un poco. Sí, que has traído sifonas. Mirá lo que conseguí. Estuve también haciendo como una búsqueda de antigüedades, ¿viste? Sí. Y encontré este sifón en la casa de mi suegro. Estaba una belleza, ¿eh? Sí, muy lindo. Es un sifón muy lindo. También traje otras cosas que ya le voy a ir contando después. Cuando pasaba el sodero toda la mañana. Cuando pasaba el sodero. ¿Viste lo que pesa ese sifón? Sí, hermano. Es vidrio grueso. Es vidrio grueso, ¿eh? Y esto es, esto no sé qué material es, pero es pesadito. Y venían con el nombre de la sodería. Exactamente. Porque había que devolverlo. Vos dejabas el vacío y te daban el lleno. Y la ciudad también a la que pertenece. Y la ciudad, y la ciudad. Eso también ya lo vi en varios sifones que tienen impresa la ciudad y el nombre de la sodería. Muy interesante. Bueno, así que todo bien. ¿Y qué has traído también este? Ah, bueno, son... Sí, eso ya es algo decorativo. ¿Viste que a mí me gustan las cosas decorativas también? Muy bien. Así que bueno. Pensé que estaba hecho con un porongo, ¿no? No, 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 no. Bueno, en este caso es de cerámica, me parece. Así que bueno. Hoy, Lagarto, vamos a utilizar las conservas que hemos hecho antes. Ah, de hace dos semanas. Claro, habíamos preparado, hicimos tres martes de conservas. Y una de las que habíamos hecho era salsa de tomates en conserva, que es esta. Vale 10 mil dólares de sembrar hoy. Y tenemos también estos tomates de conserva. Exactamente, ¿eh? Nosotros aprovechamos los tomates cuando estaban de estación, preparamos esta salsa de tomate y los tomates en conserva, y hoy vamos a aprovecharlos para hacer al costo, digamos, podríamos decir, de los tomates cuando estaban baratos, nuestro plato del día, Lagarto. Muy bien. ¿Qué va a hacer con carne? Va a ser un plato muy simple. Vamos a preparar un pastel de fideos. Pastel de fideos. Sí, que ya te voy a contar cómo es muy simple, ¿eh? Y vamos a hacer un estofado de carne con la salsa de tomates que tenemos nosotros en conserva. Muy bien. ¿Y qué carne es esa? ¿Es carne con hueso, me parece? No, es carne sin hueso, alguna pulpa que resiste a una cocción larga, puede ser un poquito duro, si van a tener tiempo de cocinarla por bastante tiempo, algún tipo de carne que usen para estofado, le va a quedar muy bien. Y si no, si están más apurados y quieren hacer algo rápido, pueden comprar algún corte que sea más, de mejor calidad, como un cuadril, por ejemplo, lo cortamos en dado, y rápidamente vamos a tener un plato listo, delicioso, ¿eh? Muy bien. ¿Estos son cabellos de ángel? Son cabellos de ángel, exactamente. Son estos fideos cabellos de ángel, pueden utilizar cualquier fideo, ¿eh? Ajá. En realidad tienen que ser tallarín, por ejemplo, tallarín, espagueti, algún fideo largo, que cuando los cocinemos se hagan como largos, ¿eh? Eso es lo que necesitamos para hacer este pastel, ya vas a entender por qué. Bueno, es decir que necesitamos fideos. Sí. Carne. Así es. Y sal, y tomate. Eso mismo. ¿Y nada más? Y en este caso salsa, si no tienen la conserva, porque no nos hicieron caso cuando el tomate estaba barato y no prepararon esto, pueden comprar una salsa ya de tomate o tomates en lata que están todavía económicos. Los tomates en lata están más baratos que los que se pueden conseguir en la verdulería. El tomate entero que viene en la latita. Exactamente. Que vienen así, mira, como este. Claro, el tomate pelita entero. Esto está entero el tomate, ¿eh? Yo le puse ahí unas pimientas como para darle más sabor, pero está el tomate entero y se consigue en lata de esa manera, ¿eh? Bárbaro. Bueno, así que con esto lo hacemos, ¿y tenés el precio más o menos de cuánto va a salir esto? Hoy no tenemos el precio, pero no es muy caro. No es muy caro. Tenemos el paquete de fideos y la carne que vayamos a utilizar, lagarto supongamos, debe estar alrededor de los 30 pesos aproximadamente, ya que yo no estoy pagando el costo de la salsa de tomate porque la preparamos nosotros previamente. Te avivaste, le hiciste cuando el tomate estaba a bajo costo. Eso mismo, eso mismo, que fue la idea que nosotros habíamos dado acá, ¿eh? Bueno, muy bien, así que no trajiste ningún pescadito de allá, ¿no? Esta vez no, no pude por el nene, ¿viste? El nene como me llora un poco, no podía traer pescados, ¿viste? Que te consume mucho tiempo. Pero allá me comí un bagrecito lindo. Ah, sí, sí, lindo bagrecito me comí allá, ¿eh? Y sí. Normalmente en los pueblos siempre el mismo bagre, uno lo pesca porque lo pesca y se vuelve a tirar. Lo vuelve a tirar al agua. Lo vuelve a tirar al agua. Lo vuelve a tirar al agua. Y lo pesca a otro. Vos sabés que también estaba pensando en la nostalgia, ¿viste? Yo venía manejando y veía los bañados y los charcos en la orilla de la ruta y decía, qué nostalgia, qué gana de comer una anguilita también. Ah, sí. Y no, ya no tenía tiempo, pero si no me hubiera gustado. ¿La pescaba con el dedo? No, no, no. ¿Es cierto eso que se pescan con el dedo? Y sí, yo no me atreví nunca a pescarla con el dedo, pero hay corajudos que sí lo hacen. Que sí, no. Nosotros la pescábamos con caña porque traga la anguila. Sí, sí, sí. Que traga el dedo. Chupa el dedo, chupa y... Claro, con mojaderos la pescábamos nosotros y después la usás de carnado, la podés comer también. Se come, se come. Bueno, vengo en un ratito entonces, Dante. Te espero por acá. Listo, va. Pero voy bien, me voy a la cocina. Vamos, Dante, nomás. Arrancamos con... ¿Cómo era? Pastel, ¿no? Claro, vamos a hacer como un pastel de fideos. Pastel de fideos. Pero para eso primero vamos a tener que cocinarlos. Claro. Así que yo ya tengo agua que está en ebullición. Le agregamos sal gruesa para cocinar acá los fideos. Siempre decimos abundante agua para cocinar las pastas. Y vamos a comenzar a agregar estos cabellos de ángel que no son de los más finos. Vienen todavía unos que son un poquito más finos. ¿Más finitos todavía? Sí. Que yo quiero que queden medio enteritos, así que no los voy a romper, ¿eh? Bien. Ustedes también lo pueden hacer, como decíamos antes, con los baguettes, claro. Un fardito. Unos cuantos farditos ahí. Y una vez que se comienzan a hidratarlos, podemos comenzar a desarmar de esta manera. ¿Ves? Con un tenedor. Fíjate cómo se va desarmando el nidito. Y de esa forma van a quedar un poco más... Se van a cocinar más rápido. No van a quedar tan apelmazados. Y va a quedar perfecto para poder hacer después que estén cocinados nuestro pastel, ¿eh? Vamos a desarmar estos para que nos podamos ayudar con otro tenedor si queremos, que es un poco más fácil. Mirá que simple se hace esto. Siempre que cocinen estos fideos que vienen en nido, ya sean cabello de ángel o un poco más gruesos, lo ideal es, una vez que lo agregamos en la olla con agua en ebullición, abrirlos. Porque si no, quedan algunos pegados, por más que sean de excelente calidad, y finalmente se apelmazan un poquito y pueden quedar algunos mal cocidos o pegados. Y vos sabés que nadie quiere peleas en la cocina. Así que es mejor que los fideos no se peguen entre ellos, ¿eh? Exactamente, exacto. Ahí está. Los dejamos ahí, que se cocinen hasta que estén a punto. Si se pasa un poquitito, no se preocupen. Lo ideal sería que queden al dente. Pero si se pasa un poquito, no se preocupen porque después le vamos a hacer otra cocción. Una vez que estén, lo retiramos, no lo lavamos, lo dejamos con su almidón para que se pegoteen entre ellos. No le vamos a agregar aceite, nada, y después vamos a hacer el pastel, ¿eh? Bien. Vamos entonces ahora con nuestra salsa, que realmente es simplísima. Agregamos solamente un poco de aceite de oliva sobre una sartén. Y vamos a agregar acá la carne, que yo ya la corté en daditos, como para que se vaya dorando un poco, ¿eh? Antes de agregar nuestro... Que che ruidito. Es sensacional en la cocina y cuando se trata de carnes, mejor todavía. Porque el sabor que le aporta el dorado este a las carnes es fabuloso, ¿eh? Entonces agregamos también un poco de pimienta, recién molida si pueden, y si no utilizan, la que tienen a mano en casa, ¿eh? También un toque de sal y vamos a ir entonces dándole sabor a estos daditos de carne, que vamos a dejar acá que se cocinen y se doren un poco antes de agregar nuestra salsa. No vamos a agregar muchos condimentos acá, Lagarto, porque la salsa que preparé yo, que ya la tenemos en el frasco, que es la que hicimos acá en el programa, tiene cebollas, tiene ajo, tiene hojas de laurel, un poco de ají, pimentón. Es una salsa completa. También condimentada. Entonces, antes de agregar condimentos en la sartén, lo que vamos a hacer es agregar la salsa, dejar que se cocine un momento y probar. Y recién después vamos a seguir condimentando si es necesario. Vamos a ver si nuestras carnecitas ya están un poco doradas. Si se despegan, vos me dijiste que está, quiere decir que están. Exactamente. Si se despegan fácilmente, mirá, ya van tomando ese color hermoso, ¿ves? Fíjate el colorcito que va teniendo. De todas maneras, lo voy a dejar un momento más, como para que se doren todos lados. Y una vez que eso suceda, agregamos la salsa acá y esto se va a empezar a poner muy, muy interesante. Yo te espero, de todas maneras, para que en el próximo paso podamos hacer, Lagarto, nuestro pastel y terminamos nuestro plato. Bueno, muy bien. Qué rico aroma ya del porcino. Sensacional. Bueno, gracias, Dante. Bueno, Dante. Lagarto, mirá, mirá cómo quedó la salsita que habíamos preparado con nuestra propia salsa que ya habíamos dejado en conserva. Realmente tiene un sabor fenomenal. Sí, sí, está delicioso. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es el pastel de fideo, que habíamos dicho que era algo distinto. Así que lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite sobre nuestra sartén. Yo lo voy a distribuir bien. Para hacer esta preparación, Lagarto, lo ideal sería que utilicen la sartén que usan habitualmente para hacer tortillas. Ajá. Porque tiende a pegarse un poco. Entonces, lo mejor es que utilicen ese tipo de sartén. O de teflón, o aquella que utilizan siempre para hacer la tortilla. Podría ser también en una panquequera, Lagarto. Ah, la panquequera. Sí, se pegan muy poco las preparaciones en esas herramientas. Mirá, agregamos los fideos que habíamos cocinado antes, que en este caso son los cabellos de Ángel. Solo, no tienen condimento, nada. Solamente la sal del agua. La sal. Nada más que eso. Y lo vamos apretujando de esta manera, para que vaya tomando la forma de nuestra sartén. Lo movemos así y lo vamos a dejar acá un buen rato para que esto se dore bien abajo, Lagarto. ¿Juego fuerte? Sí. Demora un poco en dorarse. Ajá. Demora un poco. Una vez que ustedes se doran, ya lo empiezan a poder levantar porque al principio se pega un poquito. Cuando comienza a soltarse, quiere decir que ya se empieza a dorar. Ahora, lo levantan con la herramienta adecuada según la sartén que estén utilizando. Si se doró, lo damos vuelta. Bien. Y dejamos que se dore del otro lado. Tiene que quedar así, Lagarto. Mirá. Ah, mirá. Yo me dejé acá uno listo, como para que ustedes puedan ver cómo tiene que quedar este pastel que estamos haciendo. Bien doradito. Bien doradito. Queda delicioso. Como le decíamos, si no tienen cabello de Ángel, pueden preparar con otro tipo de fideos, preferiblemente largos. Entonces, agregamos ahora un poco de queso rallado, Lagarto, sobre este pastelito que hemos hecho, o tarta también podría llamarse de fideos. Y lo vamos a llevar al horno para que el queso se gratine. Ajá. Lo dejamos unos cinco minutos hasta que el queso se funde y se queda doradito. Y después vamos a presentar este estofado que hemos hecho sobre este pastel. Mirá que es realmente muy interesante. Así que bueno, yo lo llevo al horno, lo dejo acá que se gratine un poco y después a sorprenderse con el plato delicioso y fácil que hemos preparado hoy. Solución ideal para aquellos o aquellas amas de casas que se le pasan los fideos. Exactamente. Para no tirarlo. Para no tirarlo lo podés cocinar. Lo hacemos de esta manera. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, así que hay que dejarlo dorado y se puede dar la vueltita así con el, hacerle el firulete. Como la tortilla, igual, pero tiene que estar dorado, si no se desarma todo. Fíjate que si yo lo muevo ahora, mirá cómo se desarma, ¿ves? Ah, no, 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 tiene que estar dorado. Entonces si lo damos vuelta ahora se va a romper. Hay que esperar que esté ya doradito y con un poco más de consistencia antes de darlo vuelta, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito, Dante. Como no. Dale, bueno, muy bien. Dante, ¿cómo quedó esto, Che? Está el plato terminado, todo presentado acá, listo para que disfrutemos. Este es la, digamos, el pastel que hemos preparado nosotros con fideos, que yo lo corté en forma redonda, pero ustedes en casa lo pueden cortar en forma de pizza. Claro. Y de esa manera van a servir más fácilmente y van a poder disfrutar de este plato, que estoy seguro que a los chicos les va a encantar. Va a encantar. Mirá qué lindo con el pingüinito y el sifón, como se usaba. Sí, señor, así es. Bueno, los ingredientes, mejor dicho, para preparar este plato. Bueno, les contamos entonces cuáles van a ser los ingredientes. Necesitamos medio kilo de pulpa, 400 gramos de conserva de tomates o salsa de tomates, que lo pueden comprar en cualquier súper, ¿eh? 300 gramos de espaguetis o bien los cabellos de ángel que hemos utilizado, sal y pimienta a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria y pueden utilizar también unos 50 gramos de queso para rallarla, Gato. Bueno, muy bien. Con eso, listo, rico, bonito, barato. Diferente. Diferente. Bueno, gracias, Dante. Nos vemos mañana. Un placer acompañarnos.